¿Tenés? No, porque no tengo envidia ¡Ah! ¡Mirá cómo hace! O sea, supuestamente está dentro de un avión, pero yo puedo tipo... ¿Ves? Lo puedo... Técnicamente acá estoy clipeándome con el avión de él y creo que es inexistente el avión del chabón ¡Vení! ¡Para! ¡Vení! ¡Vámonos! ¡Para, boludo! ¡Me estás rechocando! Salí de acá del túnel, vamos a hacer el... ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¿Cómo se hacía para despegar? Eh... tenés que mantener la... ¡Ahí está! ¡Se fue los pedos, boludo! ¡Está volando por allá! ¡Para, para, para! ¡Está volando por allá! ¿Alguien lo está viendo en mi stream? Vení, 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 vení Hacete un poquito más atrás, ¿eh? Se lo vemos justo ¡Vení volando solo! ¡Jajajaja! ¡Qué carajo! ¡Jajajaja! 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 No, pero no mires más mi stream, no mires más mi stream ¡No, no, no! Mirá, mirá, arriba de nosotros, arriba de nuestro, mirá... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Grábenlo, boludo! ¡Grábenlo así lo veo después! ¡Jajajaja! ¡Alguien que lo grabe, por favor! ¡Ay, no, no lo puedo grabar, boludo! ¡Jajajaja! No, pero aterrizá, aterrizá y andá por el... ¡No, no, no! Pará, si vas a ser vos, esperá ¡Venga, vengan a la autopista esta! Pará, salgáte, 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 quiero ver Te quiero sacar primero un screen, boludo Ah, pará, ya me acuerdo como era esto Es que yo le saqué un screen, pero la idea es que lo vean en el asfalto, man Como se clipea con el piso Pero lo liberteé con el aire, boludo Se le estaba volando Justo A ver, pará, voy a tratar de aterrizar con ustedes Aterrizalo... Uh, pará, me estoy disparando Aterracón börjábamos Ai, perdi Bueno, ahí agarré el schedule que tenía que agarrar Y no se me Boogeó Estoy aterrizando Vale a ver si aterriza ¡Ay aterriza, aterriza! A ver. Como clipea en el piso, man, es increíble Vamá encima ¡Elbiii! ¡Qué carajo, boludo! Técnicamente, él... O sea, si vas con el auto, le chocás el avión Pero vos no ves que le estás chocando el avión Porque vos no ves nada En tu juego no hay nada, en el DMC Pero a él sí le muestra como que le estás chocando el avión Jajajaja ¿Qué viste? Jajajaja ¿Dónde vas tú saqué el avión, boludo? Oh, para que estoy despegando de parte Jajaja Para que los atropello Jajaja 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 Con el avión de la mujer maravilla, boludo Jajaja Cerro, chaval A ver, para, para, para Salgan de abajo, amigo Jajaja ¡Qué carajo! Ahí voy a chocar el coche este que quedó vacío ¿Qué pasa? ¿Se mueve el auto? Yo estoy chocando No, para que viene la policía, no Bueno ¿Qué pasa? ¿O no? Jajaja Yo me voy Eh, me voy a ir por un costado Para la izquierda, derecha, izquierda, derecha Ahí, así Yo le disparo, yo le disparo No, se prende fuego No, no No, no, no No, no, no No importa, la hago una vuelta Pero el problema es que perdimos la cosa Quedó grabado No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no